Desde la Carmen Sedan llega, Sonito Renovación Latina Sonito Renovación Latina Esto es la salsa de Renovación Latina Nunca te podré olvidar, Siempre te recordaré Que eres algo antelina, Nunca me podré olvidar De esas noches que juntos vivimos, que juntos pasamos Esto es la salsa de Renovación Latina De esas noches que juntos vivimos, que juntos pasamos Yo quisiera que pronto volviera a estar a tu lado Pero mi corazón solo siente ilusión De pensar en tu amor por la pasión Pero mi corazón solo siente ilusión De pensar en tu amor por la pasión Renovación Latina Renovación Latina Renovación Latina Renovación Latina Nunca te podré olvidar, Siempre te recordaré Eres algo angelical, nunca me podré olvidar De esas noches que juntos vivimos, que juntos pasamos Yo quisiera que pronto volviera para estar a tu lado De esas noches que juntos vivimos, que juntos pasamos Yo quisiera que pronto volviera para estar a tu lado Pero mi corazón solo siente ilusión De pensar en tu amor por la pasión Pero mi corazón solo siente ilusión De pensar en tu amor por la pasión ¡La, la, 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 la... ¡La, la, 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 la! ¡Rinomación, reina! Desde la colonia Carmen Cerdán, Coyoacán, Ciudad de México Sonido Renovación Latina